Bueno, este día de hoy que obviamente que nos enteramos nuevamente que nos van a restringir a quienes, a los no esenciales, ¿no? Que vendría a ser la parte de artística. Quise escribir esto, que es lo que siento en este momento como profesora de danza y artes decénicas que hace 15 años estoy trabajando y necesito trabajar como necesita trabajar toda la gente que está en el arte. ¿Les copan Netflix a los que hacen los DNU y las restricciones? Bueno, a todos los que disfrutaron de Netflix en pandemia, quiero contarles que detrás de cada serie hay un profesor de teatro, uno de danza, uno de dibujo, uno de pintura, iluminadores, guionistas, escenógrafos, músicos, cineastas, cantantes, bailarines, actores, maquilladoras, peinadores, vestuadistas, sonidistas, camarógrafos y me quedan por nombrar muchos más que hacen que el arte excita. ¿O casualidad? No son esenciales. ¿Se pusieron a pensar que en todo o casi la mayoría de las cosas que te entretienen hay un artista del tipo que fuere? Sí, te estoy hablando de esas cosas que cuando las mirás te sacan una sonrisa, te olvidás por un ratito de lo malo que te sucedió en el día, porque de eso se trata el arte. Somos ilusionistas, que hacen que el mundo desaparezca por un segundo llenando el espacio de magia. ¿Pero con tan mala suerte que no somos esenciales? ¡Ay, qué loco, ¿no? El año pasado solamente pudimos trabajar dos meses. Mientras el 2020 pasaba, las clases virtuales se nos hacían insostenibles. ¿Por qué? Porque bailar, cantar y actuar por Zoom claramente es complicado. Y a su vez motivar a los alumnos a que no bajen los brazos, que esto iba a pasar, sosteniendo alquileres, impuestos. En octubre recién pudimos volver a las clases presenciales con grupos de 10 alumnos y con un protocolo que hasta el día de hoy no hubo contagios en ningún estudio de artes escénicas. Al menos hablo por mi ciudad. Fuimos golpeados. Fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Y hoy, con solamente dos meses trabajados, con el mismo protocolo y además con la mitad de los alumnos, porque claramente hay un montón de familias que están en una situación económica muy complicada y no pudieron volver, nos vuelven a cerrar. Sí, nos vuelven a cerrar. ¿Por qué? Porque somos los no esenciales. Sí, somos los no esenciales que hacen que los niños puedan olvidarse de la pandemia una hora. Los no esenciales que hacen que el estado de estrés se convierta en movimiento y creatividad. Los no esenciales que elevamos la autoestima de los alumnos en cada clase de baile. Los no esenciales que hacen entender lo que es el trabajo grupal y fortalecemos las relaciones entre pares. Los no esenciales que ayudamos a mejorar la postura, la inteligencia, el ritmo musical, la libertad de expresión. Los no esenciales que enseñamos que a todo error se aprende, que el show debe continuar. Los no esenciales que transmitimos pasión y, sobre todo, que enseñamos que todos debemos ser realistas y soñar lo imposible. No nos vuelvan a cerrar. Necesitamos trabajar. No nos vuelvan a cerrar.